La Noche de los Oscars Bueno, estamos aquí en la Noche de los Oscars, ¿qué tal estás? Buenas noches. Pues hemos tomado café y estamos dispuestos a aguantar hasta los cortometrajes, al mejor documental o cortometraje, que es una categoría que no creo que ni exista. Bueno, de todos modos, los largometrajes, ¿cuál es tu película favorita? No está en esto yo... Sí, Los Revenidos. Los Revenidos, ¿no? Yo creo que es una gran película. El Renacido, ¿no? Ah, ¿era Renacido la traducción? Te juro que llevamos mis amigos con Los Revenidos. Los Revenants. Yo creo que es una gran historia. Estamos faltos de grandes historias y a veces viene una historia así bonita y te llena. Pero vamos, tampoco me da mucho caso porque últimamente estoy ahí con las películas que he un poco perdido. Lo que sí que está claro es que en El Renacido el protagonista es Leonardo DiCaprio. Dicen que es el año de Leonardo. A eso voy. O sea, somos los que abogamos por Leonardo. Nosotros nos gusta Leonardo desde que quien ama a Gilbert Grey, ¿te acuerdas? Desde ahí le tenían que haber dado ya... Es que lo que pasa es que empezó muy fuerte. Siempre Leonardo ha ido muy fuerte. O sea, no hay película que no diga... Qué bien, qué bien. ¿Cuántas lleva buenas? Lleva muchas. Lleva mucho de Scorsese, realmente... Street fue maravilloso. Es una gran película. Es que lleva tantas buenas. Hasta... Fíjate que está bien hasta en Goth of New York. Que yo soy más del otro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? El otro. El Danny Delewis. Danny Delewis. A mí me gusta ese momento de... Pero es que me encanta, ¿no? Esa cosa de... Pero Goth of New York me encanta. Siempre Leonardo DiCaprio. O sea, que tú estás a favor de que se gane el Oscar. Le echo de menos a Charlize Theron también. También. Los Oscars le echo de menos. Pero bueno, estoy también... Ya sé que la peli no es muy buena de Jennifer Lawrence. Esta es la de Joy Perry. Joy. Pero me gusta mucho. La chica danesa, el español que tenemos también ahí. Pedro Delgado, ¿no? Sí, Paco Delgado. Pedro Delgado. Bueno, no te preocupes. Pablo, Paco... No, no, no. Perdóname, perdóname. Pero bueno, tú tu favorita es El Renacido, ¿no? Entonces, la que... Sí. Vamos, apunta, apúntame ahí. ¿Y qué podrías destacar de los Oscars? Siempre los has visto. Sí. Yo siempre los Oscars, para mí, ha sido una celebración. Es una fiesta del cine. Del cine de Hollywood, obviamente, y tal. Pero que se está abriendo, además, está empezando a ser mucho más global. Mucho como todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Yo creo que llegará un momento, oye, que será una cosa... O sea, yo creo que aquí hemos sido muy fans. Hemos ido entrando poco a poco. Pero vamos, he sido muy seguidor de siempre. De todas las ceremonias, de todos los momentos de los Oscars. Pero porque soy muy fan del mundo del espectáculo de Estados Unidos. Del show business. Me parece que son los mejores montando un show. Entonces, claro, ver los Oscars es ver el show de Estados Unidos. Y a mí me gusta, ¿no? Me encanta, ¿no? A mí, soy una persona que trabaja en el mundo del espectáculo. Entonces, sí. No, la verdad es que hacen unas ganas muy buenas. Este año presentada por Chris Rock. Así que, bueno, hay que esperarlo mejor. Vamos a ver qué tal. Yo soy muy fan del otro, del Chris, pero esto del... Ay, no lo voy a decir. Perdona con los nombres, ¿eh? Pero, vamos, siempre del que siempre los ha presentado. Billy Crystal. Billy Crystal. Coy, Chris. Digo, Chris, Crystal. Billy Crystal. Soy muy malo con los nombres, pero porque los coloco en muchos sitios. Billy Crystal. Pues nada, que nos vemos ahí, por favor. Me mandáis un enlace y ya lo voy viendo yo esto, ¿eh? ¡Perfecto! Como miras enlace, estudios… Ya tenemos…